Bueno, nos acaban de pedir estas dos doradas en filetes. Le quitaremos las espinas, las aletas, perdón, bueno las espinas también, la cabeza y no quiere ni espina ni cabeza, solo quiere los lomitos. Entonces cortamos así, lo desescamamos y lo hacemos los lomos. Recordad que si queréis salir en vídeo y tal, si hacéis algún pedido por la web, me lo ponéis en comentarios, en observaciones del pedido, en la página de finalizar la compra. Si queréis salir en el vídeo, entonces yo os hago el vídeo y os lo publico aquí. Y también tenemos el canal de Youtube. Cortamos la cabeza. Le quitamos la tripa primero y las ponemos para allá. Marcamos. No, no hay agros, ¿eh? No. Y así cortamos. No, no hay agros, ¿eh? No, no hay agros, ¿eh? Y así cortamos. No, no hay agros, ¿eh? Marcamos también por aquí. Tiramos así. Aquí. Sí, así cortamos. Y ya está. No lo dejamos. Así cortamos. Mira, ya te veo. ¡Morna igual a día! No, no hay agros, ¡me apaga! Ya te veo. Creo que lo hacemos. Mira, ya te veo. Vale, ya casi lo tenemos Perdón Así y así Entramos la mesa Y aquí tenemos un tozo de guantes. Muy bien. Perfecto. Y así quedaría. Gracias. 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 Gracias.